Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas. Rabonadas conscientes de todos los días, de todos los días. De todos los días, yas. Rabonadas que hacemos todos los días y son conscientes, pero uno se hace loco. Vamos con un extra, porque mientras yo explico perdemos minutos. ¡Extra, extra! Instituto Vilford está rabón porque le eché una violanza de alto calibre. No, 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 no. Rabonadas conscientes de todos los días. Echarle el carro a la gente que está cruzando por la cebra o la esquina. Sí, sí. Dios mío, pero ¿cómo? Lo peorcito, ¿no? La peor calaña. Yo no sé aquí en nuestro país, ¿por qué nos enseñaron como tanto respeto por los vehículos y a los vehículos tan poco respeto por los peatones? A mí me sorprende que aquí en Colombia, bueno, no sé si en Latinoamérica, pero en Colombia es uno de los pocos países que la gente pone en el mismo nivel un carro que un peatón. Es decir... No es cierto, no es cierto. No lo ponen en el mismo nivel. Tengo que tratar de enfrentar a un carro y a un peatón como si... No es el mismo nivel. Como si el peatón pudiera ganarle al carro. No es el mismo nivel. Ponen por encima a los carros, me da pena. Los carros, sí. Muy por encima a los carros que a los peatones. Espere que viene un carro a dos kilómetros, de pronto nos mata. O sea, ya es cultural. Además que hay carros que ni siquiera van rápido por una vida y ni siquiera medio bajan la velocidad para dejar de dar tiempo, sino que aceleran y antes pitan como, bueno, ¿se mueve o...? Más cosas. No, ¿qué tal que le pita un...? No, no, no. Hay una cebra y lo que sigue es un trancón. Sí, entonces el que viene puede pensar, voy a dejar pasar la gente porque igual hay un trancón adelante y voy a parar. Ah, no, eso no pasa. Nada, nada. Eso puede estar pasando señoras con coches de bebé y todo el mundo le tira encima el carro a todos. Todo el mundo, yo no. Eh, no, no, Toño, pero de mil uno es todo el mundo ya. Le pitan por detrás porque está dejando pasar. O se mueve o lo movemos. Pero esos son los genes. Aquí hay una compañerita que es una compañerita común y corriente y uno pensaría que debería saber que el peatón tiene la vía y no ella, sin embargo... ¿Como vaca? Como vaca. ¿Denuncia? Estripando peatones. Un saludo para Camila. Estripando peatones. ¿Camila? No, Camila. Pero si ella se ve tan decente. Ay, tiene. No, no. Ella tiene su historia. Sí, 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 hay que conversar. Top número 10. Rabonadas conscientes de todos los días. Todos los días. ¡Ias! ¡Ias! Ignorar el like de la mamá enamorada que pide likes para ganar un premio con la foto de su bebé en Facebook. Eso es una rabonada. 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 A mí me pasó el otro día. ¿No? 10 de la noche y una mamá enamorada porque sus hijos están participando en un concurso en EPK de modelitos del año. Yo no sé qué huevonada. ¿NPK? ¿Qué molesta, Toño? Porque me mandó un mensaje a las 10 y media de la noche explicándome cómo debería. Pues no lo veo. ¡Dale like! Pero si el teléfono me tembró. No, pero tranquilo. No, güey. Está para tanto. A mí me han mandado mensajes a las 11 de la noche y yo no los veo. No, 10 y media. Claro, pero suena el teléfono a esa hora. Yo digo, si a las 11 me escribieron. No, no, no. Y si es algo urgente, llamarán. No, imagínense. Dar el like para que se den la patra de pañales. Le di like al resto de competidores para que esos perdieran. Ahorita llama a él. Ay, Toño. No, no. Cuando tenga competencia a Lorenzo, no. No le demos like. Puede que le mande mensaje, pero no le va a mandar un mensaje a las 10 y media de la noche. Lorenzo en la moto. Sí, dale like para que se gane la mini moto. Sí, sí, sí. Él es como yo. Yo tengo huevo escribiéndome hoy sábado para qué. ¿Le parece, David, que a las 10 y media de la noche es correcto que yo le mande un mensaje? No, pero tampoco me parece tan grave. A mí me parece muy grave. Es decir, si es un mensaje, es algo que uno puede... Además, que es una persona... Me llamó a las 11 de la noche a pedirme el favor. Y yo le digo, no, muy rabona. Además, que es una persona que no aparece... Es decir, una conocida por allá lejana. Yo digo, si David me escribe, yo medio lo entiendo. Ah, gracias. Pero esa que aparece... Una conocida lejana. Una conocida lejana. Rabonadas conscientes de todos los días. Top número 9. Ahora está escuchando. Rabonadas conscientes de todos los días. Cerrar. Cerrar el ascensor mientras veo un personaje corriendo y sudando, tratando de alcanzarlo. Ay, qué triste. David lo hace. David lo hace. David tiene pinta de que lo hace. Yo no le voy a decir por qué lo hago. Y es el que se oculta detrás para que no lo alcancen a ver que está escuchando el botón. O mira el infinito. El botón y no mira a la persona como... No, yo no primo de cerrar sino miro al infinito. Porque yo digo, ¿para qué interceder? ¿Por qué lo hace? Porque yo digo, ¿para qué interceder? Con el destino. Si el destino quiere que se suba al ascensor. En coro. Si el destino quiere que se suba al ascensor, pues él alcanzará a llegar. Pero si el destino no quiere, pues la puerta se cerrará. Pero no es impresionante que tengas... No quiero que den likes. No es impresionante que tengas el poder del destino en un dedo. No, pero hay cosas que uno no puede interferir en la historia. No quiero jugar a ser Dios. Pero porque... No, no. Pero ¿les parece mal que uno no interceda ni para bien ni para mal? Claro. Ah, o sea, nada. Nada. O sea, estás lejos de los botones. Es ayudar al prójimo. Es el mínimo sentido de compasión. O sea, por lo menos bótese al botón así y no lo logre. Oiga, pero ¿qué es peor? Ver que la persona no... Si lo ve a uno corriendo, no haga nada. O hunda y se equivoca. Ay, a mí me ha pasado. No, el que hunda y se equivoque. Uno dice, bueno, tuvo la intención. Pero el otro es un hijo de madre, David. El que se hace el loco, sí. Bueno, ustedes lo han dicho a partir de hoy. Voy a interferir en el destino de la humanidad. Cuando usted tenga un hijo y quiere que gane en un concurso de modelaje, no le voy a dar. Voy a jugar a ser Dios. Va a cambiar la historia. No, hay mucho rabón en este elenco. Rabonadas conscientes de todos los días. ¡Idias! Número ocho. No repartir el vaso entero de jugo que queda y servírselo todo hasta el tope para que el hermano, la mamá o la pareja estable tomen agua o hagan zoom. Ah, no, no. Zoom. Eso sí es rabón. Hagan zoom. Eso sí es rabón. Yo creo que el zoom ya no existe. Sí. ¿O sí es? No, ya no existe. Yo creo que ahora hacer zoom es acercar las cosas. ¿Cómo cambió todo? Sí, sí, pero... Eso que dice Máximo parece rabón. Eso es muy rabón. Y lo sirve hasta el tope. Porque uno a la mamá le puede decir, me hace un zoom y uno ahí con la cámara. Pero sí da mucha piedra el que se lo sirve hasta el tope con la espumita rebosada y uno va y ya no hay jugo. ¿Oíste? Es el mío que llega a acabar con la olla sin preguntar si ya comieron todos. Eso, eso. Este es un rabón. Uy, quedaron tres presitas de pollo. Venga pa'cá. Sí, tres. Una sola arepa. Hay que partirla. No. Es uno ahí. Pero ¿y qué tal se pierde? No pregunto. No se pierde. Uy, ya hay que darles que llegue a atarabarse todo. No, no, no. Estoy poniendo un ejemplo. Ay, Toño es el que se come las tres presas de pollo. Eso iba a decir. Y no pregunta. Cada uno tiene su justificación según su rabonada. Toño, ¿qué para qué se pierde? Rabonadas conscientes de todos los días. Top número siete. Quitar la canción que está sonando y está cantando todo el mundo. Uy, eso sí me parece. Rabón. Rabón. Sí, es mucha rabona. No, no, no. Qué rabona. A veces el pueblo gana y la devuelven, pero muy pocas veces. Ok, a un minuto la gente alcanza a prepararse para el baile y al minuto. No, otra vez allá está muy bien. Gracias. En fin, bueno, nos vemos. ¿Qué? 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 ¿Y el seis, bebé? Ay, el seis, sí, sí, sí. ¿Qué? Número seis. ¿Quién es el día? Rabonadas conscientes de todos los días. ¿Todos los días? Uy, no, no, no. A ver, a ver. Llamar hoy. Llamar hoy al amigo sin pipí para ir a cine y volverle a hacer la de la cobra cuando te lleve a la casa. Todo porque el que te gusta no apareció. Uy, qué rabona. Eso es una rabonada. Rabonada. Eso es una. Una compañía. Ay, ya vi que Karen es la que no. No, no, no. No, Karen. Entonces no puede salir uno con el amigo al cine. Eso es como la esclavitud. No, y sí. Es como la esclavitud. No, y sí. No, no, no. Llama al plan. Uy, no me llamo. Ni siquiera el plan B. Es como el plan del que llaman para ir al cine. Orlando no me llamó. Voy a llamar a Darío. Les voy a leer el concepto de alguien que nos escribe por WhatsApp sobre lo primero que hablamos de el carro echárselo a la gente y acabo de entender por qué hay gente que hace eso y le echa el carro encima a la gente. Dice esta persona, no sé si son hombre o mujer, dice. Dice no sé corresponsal. Las calles son de los carros, los andenes de los peatones y cuando nos dan paso tenemos que avanzar rápido. Todos tenemos prisa y los impuestos por rodamiento lo pagan los carros. Por Dios, que respeten los semáforos también los peatones. Uy, eso está muy procuradoresco. Amiguito. Pero el peatón sí debe pasar. Ojalá. El peatón debe ser. Las esquinas y las cebras. Pero además. Sí, sí, sí. Pero eso no significa. Claro, pero yo sigo diciendo. Si uno va en un carro, uno no se puede comparar con un peatón. Claro. Por más que usted haga impuestos, mi querido. Las calles son para los carros y no para los peatones. Imagínese un peatón tratando de andar solo por andenes sin cruzar calles. Sí, amiguito. Es imposible. Respetuosamente te solicitamos que reconsideres tu punto de vista, amiguito. Porque tú también debes ser peatón en algún momento. Y cuando seas peatón estaré yo ahí por ahí.